He 16 años y me presento al concurso porque me parece una verdadera oportunidad para los cantantes de Extremadura. ¿Por qué Rafael? Porque creo que es un estilo que no toda la gente se atreva a cantar en un concurso. Es una persona que tiene unas letras impresionantes que hoy en día esas letras no se ven y me encantan sus canciones. Creo que es un tema fiestero, que anima a la gente. No me gustaría cantar una balada porque todo el tiempo balada, 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 al final al jurado le cansa. Y yo creo que puedo destacar un poquito más si canto algo más movidito. Me he sentido antes de entrar muy nerviosa, muy insegura, pero cuando me he montado en el escenario he dicho aquí estoy yo y que salga lo que salga. He tenido que coger mucho aire, coger fuerza y cantarla. Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche? Muchas gracias.